Mírame a los ojos Y mira este lugar Todas las heridas Quieren respirar Han envejecido Adictos al poder Quiebra sus arrugas Una nueva piel En la sombra del dolor Cae el cielo sobre el suelo La respuesta de ese cambio Eres tú Eres tú Mírame a los ojos Vuelven los fantasmas De nuestra humanidad En la sombra del dolor Mírame a los ojos Mírame a los ojos Y salve a los ojos En los templos de clemencia Muchos dioses, mucha dolencia Se disputan Se disputan territorios conquistados Y el sacrificio Eres tú Eres tú Eres tú Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos Se disputan Mírame a los ojos Y el sacrificio Eres tú Eres tú Mírame a los ojos 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 Gracias.